¡Hola querubines! Hoy vamos a estar jugando From Day To Day Es la versión demo, vamos a ver qué tal es, así que... ¡Ay Dios! Estamos recién comenzando y ya me asusté, así que vamos a ver qué tal es Así que bueno, sin más comenzamos ¡Wow! ¡Qué realista, ¿no? Ok, dice, clic en el tablador para ver el diario A ver Dice, necesito encontrar una manera de entrar a la casa Ok, esa va a ser nuestra primera misión aquí Ok No sé No tengo todavía el contexto de aquí No sé si estamos entrando a una casa abandonada O si va a ser nuestra casa o algo así Ok Ah, mira, ya también hay algo que brilla en esa parte de ahí Ok, ¿qué será esto? Bueno Me lo quedo Esto Ok Dice Esto puede ayudarme en el futuro Ok Me lo llevo entonces ¿Habrá más cosas aquí? Mira que hay una nota Dice Historial personal Un médico del hospital psiquiátrico de la ciudad fue despedido por Acciones ilegales contra sus pacientes Ok Eh, algo más aquí No Ahí hay otra cosa que brilla Es que Es que Por lo visto las cosas que voy a necesitar brillan Y es lo que me Parece perfecto Porque Si no, no las encontraría tan fácil Una linterna Cerrado Cerrado Ok Y aquí Vamos a ver Ay, los sonidos Por Dios Ok Encontré la llave Y ¿Qué es esto? Un encendedor ¡Ay, Dios! Guau ¿Qué fue eso? Ok Ok, con la otra Mira Mira, ahí hay algo que brilla De aquí lo veo Eh Ok Ok, aquí Ah, y aquí había algo Eh ¿Qué mal rollo da esto? Escuchan eso Es como si alguien estuviera cantando Ok Ok Eh Veo que no estamos solos En esta casa Eh Disculpe Señora ¿Qué? ¿Esto es en serio? Y miren Y miren En la ventana Hay un pájaro Y acá no Ay Hay una ampolleta ¿Habrá luz? No No, esto No es funcional No hay electricidad Ok Ok Ya, abrí la otra puerta Para abrir la otra puerta Para abrir la cerradura Debes encontrar la segunda parte Debes encontrar la segunda parte de la ganzúa Ok Eh Eh Ay Que mal rollo Te aseguro que siento que me van a asustar Ya Esto debe estar abierto, ¿no? Si Que mal rollo Ok Eh Ay Dios Ay, no manches Mira Se ve para arriba Ok No puedo hacerle zoom a eso Si No manches Ok Ey Salte de arriba ¿Qué haces? ¿Quién eres? ¿Eh? No manches ¿Qué es eso? Ok Ok Aquí hay algo Creo que es la otra parte de la ganzúa ¿No? ¿Cómo me agacho? Ah, bueno Uy Güey Esta casa se está cayendo a pedazos Ah, no Pensé que era alguien parado Se supone que ahora podría abrir esta habitación, ¿no? Ok Sí Ok Ok Necesito mover las cajas a esta zona Ya que esta parece una buena zona para poner las cosas Ok Unos maniquíes ¡Ay, Dios! Ok ¿Quién colecciona maniquíes en su casa? Ok, ok Hay que traer unas cajas No manches Qué hermoso Pero Qué miedo No, manches Tú no te muevas No manches A ver si se escucha algo arriba Ok Ok Gracias. No manches. ¿Cómo juega con tu mente todo esto, no? A ver. ¿Se escucha como si estuvieran arriba? ¿Y eso qué es? ¿Ok? ¿Vieron eso? Ay, no. Yo me voy de aquí. Literalmente no espero nada. Ay, Dios. Protégeme, Señor, con tu espíritu. No manches. Y es que se siguen escuchando cosas arriba. Güey, como dicen, la curiosidad mató al gato y me van a matar a mí. Ok, se abrió esa puerta. Qué mal rollo. Qué mal rollo. Me falta la última caja. Tengo miedo. Ok, necesito cerrar las puertas. Ok, espérame, es que no me da tiempo de traducir todo. Vamos a ver el diario. Que ahí me aparece lo que tengo que hacer. Ya. Es necesario cerrar las puertas con el pestillo que se encuentra en el pasillo y colgar las llaves. Ok. Ok. Y colgar las llaves. Uf. Ahora. Vuelve a la habitación. ¿Donde están las cajas, supongo? O la otra habitación. Ay, güey. Esa lámpara me dio mucho miedo. Parecía una calavera, ¿no? Ahí está. Ustedes... No estaban ahí. Yo creo que esta habitación, ¿no? Yo no sé cómo. Puede estar tan tranquilo acá. Güey. Se sienten sonidos bien cabrones. O sea, bien locos. Se sienta mal. Ok, vámonos. Yo creo que esta habitación, ¿no? Y le dije a ella que no se moviera y se movió. ¿Ah? Son bien desobedientes ustedes, ¿eh? Ok. No sé qué hice, pero bueno. Unos días más tarde. Ok, esto ya se puso loco. Ah, mira. Ya por lo menos tenemos luz. A ver qué tengo que hacer. Encuentra la salida. Ok. O sea, él lleva ya viviendo bastante aquí. Encuentremos la salida. Definitivamente por ahí no es la salida. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uff! ¿Señora? Eh... Eh... Honestamente no queréis para allá Jajajaja Entonces sigue ese hombre ahí No, ya no No se puede abrir esto Ah, bueno, esto no es disponible en nuestra versión Ok No, tengo de otra ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, no manches! ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo ya no entiendo nada Jajajaja ¡Señora! ¿Qué haces en mi casa? ¡Ay, Dios mío! ¡Señora! Es que lo más raro que se ve desde aquí Pero acá ya desaparece Completamente ¡Ay, Dios mío! Ok Ya puedo irme para acá Ok Ok Alguien tengo en mi oreja ¡Gatito! Tú eres el único gatito ¡Tú eres el único gatito hermoso prechoso! Venga para acá ¿Qué estás mirando? ¿Qué miras, gatito? ¡Ay, bebecito! ¡Ay, bebecito! ¿Dónde está bebecito? Eh, la puerta La puerta ¡Ay, Dios mío! Ok Ok, ok, ok Ahora vamos a pasar otro día No sé Jajajaja 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 Ok Eso fue Todo Jajajaja 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 La verdad Para hacer un demo Estuvo muy bueno La verdad Te mantenía En constante Tensión Era como un terror Muy psicológico También Bueno, querubines Este juego Aún no está Disponible Por lo menos Todavía está Por confirmarse La fecha de lanzamiento Pero Confirmadísimo De que cuando salga Lo vamos a jugar Completo Jajajaja Jajajaja La verdad Muy bueno el demo Me gustó bastante Y eso Espero les haya gustado Que hayan sufrido tanto como yo Y nos estaremos viendo En una próxima ocasión Kerubines Así que Bye 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 Chao.